En el ámbito internacional, actores políticos y sociedad civil en Guatemala piden al gobierno transparencia en las cifras de inmigrantes repatriados por Estados Unidos diagnosticados con COVID-19. La polémica surgió luego de que el Ministerio de Salud se contradijera con el número de infectados. Por un lado, el titular de la cartera informó que de las 41 personas deportadas en marzo, al menos la mitad habría contraído el virus. Sin embargo, la vocera de salud explicó que solo cinco fueron diagnosticados con COVID-19. Ante eso, la ONG Refugiados Internacionales considera que el Ejecutivo debe pedir a Washington suspender los retornos para evitar una mayor propagación.